Bueno gente, estamos acá ya para jugar contra la Master Hand A ver como nos va Tiene 300 de vida Ojo, ojo, cuando empiezan ya no se escapa Venga hasta luego Cuidado Uy no Ostras Mira, 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 va a venir volando Y yo brinco y no me dio No, no, aquí sí Vete que le bajan un vida Pah, ahí está No, no, me va a patear Venga hasta luego No Uy no Vuela, vuela, vuela Perfecto Bueno, al parecer perdimos una vida Así de fácil Pah No, 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 no Ay no, mira Espérate, espérate, espérate Que espero me lo haga Bueno No sé Pah Vamos, vamos Pah Y no le doy Bueno, lo preparamos Ahí está No Me lo comí Me lo comí Pah No, 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 no No, no, no Creo que me voy a quitar otra vida Oh, bueno Oh, bueno ¿Ya me quieres quitar mi otra vida? Espérate Perfecto Por mí Y no le doy Pero ¿por qué no le doy? Ojo que viene volando En el maquinote Este sí se lo doy 30 vidas le queda Uy Le queda 27 vidas Destruimos la Master Hunt Claro Vamos a ver qué pasa ahora Bueno y estos son los créditos y todo Y nada Espero que les gustó mucho El final De la batalla Contra el Master Hunt Yo tuve bastantes likes En el video En la primera parte Hasta que me dije Al trabajo Y al final Contra el Master Hunt Aquí está Así que pues bueno Gente Me dijeron que ya está Tu, 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 tu Pero el cual Te has creído Ejt Con la Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós